Tres locales se incendiaron la noche del jueves 27 de septiembre sobre la tercera calle Poniente y 13 avenida Norte en el centro de San Salvador. Elementos del cuerpo de bomberos de El Salvador informaron que un adolescente de 14 años resultó con quemaduras de segundo grado y el propietario de un negocio sufrió golpes y heridas al caerse. Las autoridades informaron que uno de los locales era una bodega de alquiler de vehículos donde nueve carros se vieron dañados. Además de un yate, también se incendiaron una sastrería y una venta de ropa. El cuerpo de bomberos precisó que para apagar el fuego fueron necesarias cuatro motobombas, una cisterna y apoyo de personal y unidades que están destacadas en Alameda Juan Pablo II, el Cuartel Central, Ilopango y Antiguo Cuscatlán. ¡Gracias!